Ojo ahora a Inui, la pone Luna, Luna para Inui, que para donde Antonio Adán, que para donde Antonio Adán, cada semana con el Betis nos deja una, no siempre sirve para sumar, pero esta ha sido impresionante para evitar el tercero del conjunto armero, que mano ha sacado. Messi es perfil, a Messi le puede pegar, más de Messi que amenaza con el chute, Messi a otro picón y ya está dentro del área, cerquita suyo Neymar, la pone Messi tocadita, Piqué le pega a Alcácer, al palo, al palo el remate de Alcácer tras una parada sensacional de Germán Lux, ahí ha estado el primer gol con la camiseta del Barça del delantero de Torrent, pero no, el Poroco, palmeo hacia la derecha, balón a córner. Ahora, permiso el colegiado con el muro del Sporting ya situado. ¡Ah! ¡Ah! ¡El palo! Fíjate qué balón, eh. La para, eh. La para, la para. La para, la para. Sí, sí. El segundo paradón de Pichu Cuellas. Me dico de velocidad a la jugada del centro para Iago, mete la punta de la botan, balenciaga, Daniel Basque con problemas. Mas para Iago. Oh, bueno, 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 que parada, que parada, que parada de que parrizabanada para negarle el golazo porque hubiera sido un golazo a Iago Aspas. El 8 del Alavés, el balón colgado desde la derecha, para el centrador, al palo, el remate de Manu García, volvió a centrar el amigo cojero. Y volvió a acudir Manu García como en el penalti. Sí. ¡Espera! ¡Ojo! ¡Qué parada de Rico! ¡Y qué disparo de Juan Piañor! Tiene un cañón en esa pierna Juan Piañor y qué gran respuesta de Sergio Rico. Mira, 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 cómo recibe, dice, venga, lo intento. Ahí está Alves Alves, coreando la hinchada, el mejor para penaltis de la historia de la liga. Griezmann es un tipo muy, muy seguro a pesar del último incidente contra el Bayern. Este es un momento top, un momento top de la jornada. ¡Lanza Griezmann! ¡Madre de Dios! ¡Qué parada de Diego Alves! ¡Qué leyenda eres, Diego Alves! ¡Espectacular! Insistió Sasuna, la apertura para el recién incorporado Jaime. Intenta encarar Jaime, bonita la bicicleta, ahí va el golpeo. ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡No me lo puedo creer! ¡Para dónde Jerónimo Rulli para negarle un golazo a Jaime Romero! ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Sigue la conducción del jugador del Deportivo de La Coruña. Ahí va Celso Borges con el centro. ¡Pelota para Guillerme! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Milagroso! ¡Milagroso! ¡Ocurrió un milagro el Granada! ¡Lo firmó el Memochoa! ¡Lo firmó el Memochoa! ¡Cuando ya prácticamente celebraba el gol del Deportivo de La Coruña! ¡Pisco entrego para Marcelo! ¡La incorporación de Marcelo! ¡La buena Marcelo! ¡Segundo a palo, peligro, peligro Cristiano! ¡Qué mano! ¡Qué mano de Jan Oblak! ¡Qué parado le ha hecho el portero del Atlético de Madrid! ¡Pide gol Cristiano! ¡Pide gol! ¡Hay que verla! ¡Yo creo que la saca fuera Oblak! ¡Buen balón para Nani! ¡Amaga Nani! ¡Qué cambio de velocidad de Nani! ¡Pero le acaba robando la cartera valenciana! ¡No! ¡Ha sacado la pelota el Atlético de Guadalupe! ¡Increíble la jugada! ¡Madre mía! ¡Qué oportunidad ha tenido el conjunto valencianista para abarcar el segundo! Rosales hacia la banda para Johnny. Desde el 21, con el centro. Tocan la pelota ligeramente en Sabo García. Se la quiere llevar Keiko. La aguanta Keiko. La saca de ahí. Recibe Rosales. Tiene tiempo y espacio para pensar el centro. ¡El remate! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Qué parada de Yago Herrerí! ¡No se lo puede creer Camacho! ¡No se lo puede creer nadie del Málaga! Pasan ya 20 segundos del 93. El envío de Parejo a la área. ¡Ha cuidado ese balón suelto! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Qué parada de Sergio Rico! Acaba el partido. Le negó el arquero del Sevilla, José Luis Gaya. El gol del empate en el último suspiro. La pone Fuadpi. El remate de cabeza. ¡La sacó Ochoa! ¡La sacó Memo Ochoa! Salvando ese remate de cabeza que a punto estuvo de significar el segundo. El Chiste del Málaga. Suárez y Víctor Sánchez. ¡Ojo a Leo Messi! Messi en la frontal. Messi la mete para Neymar. Peligro. Neymar aguanta. ¡Neymar! ¡Diego López mete la mano ante ese disparo que buscaba la escuadra contraria de Neymar Jr. Sí, golpe de muchísima calidad de Neymar. Golpeo. Vemos aquí que ya se jugaba otra vez un mano a mano. Ha tenido suerte de la ayuda de jurado. Insiste el Sevilla. La pone Mariano. Cuidado ese remate de Sarabia. ¡La cancha a Vieto! ¡Roberto Paradón! ¡Roberto Paradón! Segundo del encuentro. ¡Menuda tijera de Luciano Vieto! ¿Cómo se lanzó el argentino para golpear esa pelota? ¿Y cómo voló Roberto para evitar la diana del empate? Ejecute el lanzamiento desde la esquina el Betis. ¡Ojo! ¡Qué parada de Diego López! ¡Qué parada de Diego López! ¡Qué barbaridad lo que acaba de hacer el portero del español! Para robarle, para evitar el empate del Real Betis. Balompié. ¡Pandadón de Diego López! Balón colgado de Sergi Roberto. ¡Se queda medias ahí a Kameni! ¡Tremendo! 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 ¡Espectacular Kameni en una de las paradas de la liga! ¡El remate desde cerca! ¡El remate a un metro de la línea! ¡En carrera corrigiendo! ¡Tapando el palo más largo! ¡La sacó Kameni! Decide realizar el cambio de juego para que domine el balón de esa manera. Saber Narri. ¡La esponera al área remate! ¡Ay! ¡Qué parada! ¡Qué parada! ¡Para dónde Sergio Asenjo! ¡El centro delicioso de Narri! ¡Con el exterior de la bota! ¡El remate picado de Vicente Iborra! ¡Cuándo cantaba el Sánchez Pizjuán el gol! 0-1 para el Real Madrid al minuto 40 segundos. Cristiano Ronaldo marcaba el tanto que pone el título más cerca al Real Madrid. ¡La falta de Sandro! ¡Qué parada! ¡Qué paradón de Keylor Navas! ¡Una pelota que se colaba! ¡El centro! ¡Ojo! ¡Vamos a ver! Porque Keylor se ha pegado un golpe con el palo. Para el partido el árbitro. Vamos a verlo en otra toma. Pero creo que Keylor nos ha dejado una de las paradas de este tramo final de temporada. Espectacular la mano de Keylor Navas, ¿no? Habrá que verlo repetido, pero yo creo que ese balón iba a la mismísima escuadra donde el portero costarricense del Real Madrid... ¡Guau! ¡Paradón! ¡Gracias! 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 Gracias.